Hay reggae music en el aire, pelagatos Esto es para la gente que tiene onda, que sale del hueco, que escucha y se asoma Esto es para la gente que tiene onda, no se asusta y de solo escuchar se pone loca Como cuando ustedes ven Somos Pelagatos y las noticias del Pelagarlucho Alica contra los raperos que nombran marcas en sus videos y canciones Los pericos explotaron un estadio en su última fecha en México Recordamos el paso de Miss Bolivia por nuestros estudios Esto y mucho más en Somos Pelagatos Arrancamos desde Jamaica con el número 1, Jimmy Cliff Nos quedamos en la isla para compartir lo nuevo de Jackstar Nos vamos para Galicia, España y ahí nos espera Fermín Mugurusa Con un corto que se llama Black Isbelcha Nos venimos para la República Argentina y nos encontramos con los Natty Dreads Nos vamos nadando hasta Uruguay y ahí nos espera Mazagana Fit Freedom Sounds Y nos vamos para Brooklyn, United States y ahí nos espera Sandab Fit Lut and Fire Si volvemos a Argentina y ahí nos espera Gaspar Ohm Fit Fidel Nadal Nos vamos a ver a la bomba de tiempo Fit Mimi Maura Y para cerrar vamos a intentar entrar otra vez a Estados Unidos de la mano de Johnny Dreads Vení, sumate al sonido positivo Suscribite a nuestro canal de YouTube.com barra Pelagato Reggae La comunidad de Reggae en habla hispana más grande del mundo Guaja 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 Ai, sonido positivo Ai, Reggae Music en el aire Pelagatos Pelagatos, somos Pelagatos, Pelagatos Bienvenidos a una nueva edición de Somos Pelagatos Mi nombre es El Negro Álvarez En la conducción obviamente, acá Mighty me pone El Zócalo, arroba Negro Álvarez Y en Instagram, en la cámara, luce sonido y poder El Pelacarlucho, arroba Pelafotos Hashtag, el ojo del reggae Producción creativa del señor Fer.cerza Edición de Mighty Roots Hoy tenemos un programón lleno de música Arrancamos desde la isla con una versión acústica De un temazo de un artista que marcó época Nació en el año 48, bajo el nombre de James Chambers En St. Anne, Jamaica Más conocido como Jimmy Cliff El actor, músico, compositor, luchador de los derechos humanos Grabó esta hermosísima versión acústica de Human Touch Toque Humano Desde chiquito él ya sabía que quería dedicarse a la música Y a los 14 años se mudó a Kingston La capital jamaiquina Y cambió su apellido de Chambers a Cliff Human Touch, que es la canción que vamos a ver hoy Fue lanzada el 6 de agosto de 2021 El mismo día de la independencia jamaiquina Jimmy le escribió en una de las paradas de su gira por Japón Durante las restricciones del COVID Jimmy es uno de los últimos de la primera gran ola de reggae roots Que sigue vivo Ya murieron Bob Marley, Peter Toss, Bunny Weiler, Toots Hibberts Y uno de los pocos que quedan ahí en la lucha desde los principios Es el gran Jimmy Cliff El impacto de Jimmy Cliff en la música es ineludible Al punto de recibir el honor más alto de Jamaica La orden de mérito Ahora los dejo con él y esta canción en formato acústico Human Touch by Jimmy Cliff Here in Somos Pelagatos I like the way I can communicate with you today I like the way I can keep in touch when you're far away I think it's cool to stay connected with you on Skype Or on WhatsApp or some other app when the time is ripe Still I love the human touch I love the human touch I need it oh so much I just can't get enough of the human touch I love 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 the human touch I need it oh so much I just can't get enough of the human touch I love the human touch Oh I miss the way you gave your tender kiss Oh I miss the way you gave your tender kiss I just can't get enough of the human touch I just can't get enough of the human touch The more I'm connected to my cell phone The more I'm disconnected from my home And if ever I'm connected to my cell phone And if ever I'm in misery Your human touch is my remedy It makes me feel alright I love to feel alright Oh let me touch you baby Come on and touch me baby Oh baby I need it oh so much I need your tender touch Oh the human touch I say what is the human touch? We are conscious of over five senses But all of them just boil down to one sense Which is touch Because to see It's got to touch a nerve To taste It's got to touch a nerve To smell It's got to touch a nerve To hear It's touched the hear drum Oh baby 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 I need it oh so much I just can't get enough Of that human touch I need your human touch I need your human touch I need your human touch Woooo We need your human touch Hey, 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 hey Amy Cliff. Ahora te digo a vos que este programa lo estrenamos todos los viernes a las 20 horas en nuestro canal de youtube.com barra Pelagato Reggae. También lo podés ver en México los sábados a las 15 horas en Cipse TV Kun y Cipse TV Mérida por televisión abierta y digital. Impresionante. Los domingos a las 21.30 en Somos Amba para Capital, o sea para Cava, y Gran Buenos Aires. Zona Sur, Zona Este y Zona Norte por supuesto y en más de 30 repetidoras alrededor del país y como si esto fuese poco lo podés ver en Uruguay en el canal UCL los domingos a las 23 horas y este canal lo podés encontrar alrededor de todo Latinoamérica. Sin decir más continuamos con Reggae Music. Que Maul M. Martin, más conocido como Jaxta, es un exitoso artista de Reggae Dancehall nacido en St. Mary, Jamaica. Al crecer bajo el cuidado de su madre soltera y de sus hermanas en un gueto de Jamaica, la infancia de Jaxta no fue nada fácil y como muchos otros jamaiquinos se dedicó de lleno a la música y no pasó por la escuela. El destacado artista jamaiquino enciende las vibraciones con su último corte que se llama Ready o listo sería en castellano. La canción refleja a la perfección la energía y la vitalidad de la temporada de verano en la isla de Jamaica. Así que lo dejo con Jaxta haciendo Ready aquí en Somos Pelagatos. Así que lo dejo con Jaxta en la isla de la música y de la música y de la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Quisata eriga, esa un vasquita Errando y en la cheta pere marcha Olor a esa tenda, Black Euskaraz Frag ispenta Frag ispenta Frag ispenta Frag ispenta Quisata eriga, esa un vasquita Pegiruneja, era espetua Adolio, siempre que pas I'm gonna lie what you like Let it shine through the night Frag ispenta Frag ispenta Black ispenta Frag ispenta Vendera a señac, marcha en badeira Miri cordea, espateira a danzar Olor a esa tenda, Black Euskaraz No las atenta, Black Euskaraz No las atenta, Black Euskaraz How do you say Black Euskaraz? How do you say Black Euskaraz? I went to the people No las atenta, Black Euskaraz? How do you say Black Euskaraz? How do you say Black Euskaraz? How do you say Black Euskaraz? Ahora te presentamos a Nati Dredd, banda formada en el año 2001 en González Catán Esto es en Buenos Aires Y que hace 17 años es reconocida por la simpleza de sus letras Que hablan de amor, respeto por la naturaleza y la familia Con simpleza y poesía cuentan vivencias propias de los barrios Llevando un mensaje de unión y conciencia Que logran despertar lo mejor de cada uno Hoy te presentamos Inventame, canción con una letra del mexicano Marco Antonio Solís Y que en esta versión de Nati Dredd cuenta con la producción musical del gran Diego Blanco Tecladista de Los Pericos, por ejemplo Y productor increíble de Los Pericos y de un montón de bandas De una cantidad que ni se imaginan Así que los dejo con Inventame de Nati Dredd aquí En Somos Pelagatos Por las cosas se le da Por dudar, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Y cambias hasta tu forma De vestir Que alguien Adornas Por tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ya no me mandes decir Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme Ven Inventame Te obligan a que te ame Como yo Construye Construye con sus años Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame 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 Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme A ver Inventame 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 Y obligan a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Disfrutamos Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser ¿Qué tal negro? ¿Cómo andan todos por ahí? Aquí les habla elpelacarduchio arroba pelafotos en Instagram En este momento vengo a mostrarles nuestro Instagram precisamente que es pelagatosregue y vamos a meternos de lleno para chusmearlo y ver que tenemos separados para ustedes y mirate esta data que tiralica Loco, como me caga que en el rap se hable de marcas todo el tiempo de marcas la marca de los zapatos, la marca de los relojes la marca del perfume, la marca del traje la marca de todo, loco ¿Qué es un coso publicitario? Si no es esa, es todos quieren ser como yo todos me envidian, todos me persiguen No, flaco, cortala con la paranoia A nadie le importa todo eso La gente está ocupada tratando de sobrevivir en un país con el 40% de pobreza A mí me gustan las canciones que hablen de ideas de emociones, de pensamientos Ah, eso, beso, chao Muy, muy bueno, gente Y algo que estuvo muy bueno también fueron ellos, los pericos que están de gira por México Hay muchas bandas argentinas girando por México en estos momentos y tuvieron un hermoso show a cancha llena Muy bueno a lo que nos tienen acostumbrados los pericos y algo muy, muy bueno es este legendario jamaiquino que acaba de cumplir años Él es una leyenda del rey jamaiquino el señor Horse Mouse Wallace y lo recuerda la gente de Trojan A ver qué más tenemos separado para ustedes a ver qué más, qué más, qué más vamos a meternos ahora a chusmear un poquito nuestro perfil vamos a contarles que acabamos de lanzar un sorteo querida comunidad de pelagatos ayer les habíamos pedido una mano para salir del shadow ban y ustedes nos respondieron con mucha buena onda y amor sí, porque Instagram nos tenía bastante baneados en nuestros posteos historias y demás así que les pedimos a ver si nos daban una ayudita compartiendo, dando like a un posteo que ahora les voy a mostrar y por eso vamos a estar sorteando gorra, mate así que estén atentos sigan, métanse en el sorteo en nuestro feed para ver cómo participar a ver qué más tenemos recordamos el paso mismo Olivia hace bastante ya por nuestro estudio sigo caminando y la tristeza arrasa parece que es mentira que con tiempo este dolor se pasa yo quisiera saber dónde estás ahora te quiero ver la mente me devora es hora de darte cuenta que lo que no mata fortalece que cuando las cosas son simples el entendimiento crece y parece que a caray entra luz en esta noche polar tenemos también música María Juana lanzó Metamorfosis la naturaleza en constante cambio nos puede enseñar que cuando nuestra vida está mutando siempre es buena señal actualizando las creencias dolorosas del pasado para hoy sanar atención máxima al presente camino recto al caminar y amar incondicionalmente amar para crear futuros inmediatos libres de miedo lejos de ansiedad el proceso es largo y ere el ego a veces nos sentimos mal importante es comprender que son momentos nada más la gente música María Juana en combinación con Zion Within ya disponible en todas las plataformas musicales bueno Negrito volvemos a estudios y seguimos con mucho más somos Pelagatos gracias Pela muy interesante y profunda búsqueda dentro de la red social de nuestro querido Mark Zuckerberg pero ahora nos vamos para Uruguay donde tenemos una combinación internacional más a gana una de las bandas que viene prisando fuerte en el país vecino en combination con Freedom Sounds desde Brasil ¿no? personaje hermoso Bruno de Canoa quebrada que es un bar que queda en el norte de Brasil que lo conocimos porque vino con Cedric Maidton la última vez que lo trajimos al cantante de Kongos a la República Argentina y tiene la mejor es un argentino que se fue a vivir a Brasil hace varias décadas y tiene un bar espectacular en la playa bueno los más a gana se juntaron con él y grabaron esta canción que se llama Como dijo Marcus que obviamente hace referencia a Marcus Garvey así que los dejo con Freedom Sounds fit más a gana haciendo Como dijo Marcus aquí en Somos Pelagatos Freedom Sounds Freedom Sounds Freedom Sounds y más a gana en combinación de ser igual y si preguntan se las y dice donde y cuando siempre positivo porque ya está en el comando rasta canta para dar alabanza al rey siempre respetar lo que a su pueblo ya sé pura vida natural sin comer animal rasta busca siempre la pureza espiritual con fuego musical naya bing y quema el mar en combinación a sacana y Freedom Sounds todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcus Garvey Todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcus Garvey Mientras esos buitres Mientras esos buitres van buscando su carroña Carrero que se levanta todos los días a luchar Para sus pequeños poder alimentar Manteniendo siempre una vida natural Este es el mensaje que te trae Freedom Sounds Todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcus Garvey Todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcus Garvey Y si preguntan se le hace y dice donde y cuando siempre positivo porque ya está en el comando Rasta canta para dar alabanza al rey siempre respetar lo que a su pueblo ya sé Pura vida natural sin comer animal Rasta busca siempre la pureza es virtual con fuego musical y a bingo y quemar mal en combinación a sacana y Freedom Sounds Todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcus Garvey Hay sonido positivo Somos pelagatos Hay sonido positivo Pelagatos Continuamos en Somos Pelagatos Segundo bloque por supuesto este programa se estrena los viernes a las 20 en nuestro canal de youtube.com barra pelagatosregue también poder verlo los sábados a las 15 en México en Cipse TV Kuni Cipse TV Mérida a las 15 horas También los domingos a las 21 a las 30 en Somos Amba y en distintas repetidoras alrededor del país y en el canal UCL de Uruguay los domingos a las 23 Si estás con el celu en la mano sacale una foto a la pantalla y etiquetanos arroba pelagatosregue en Instagram en las historias obviamente contanos desde donde estás mirando el programa ¿Qué te parece? Así nos enteramos y si no lo dejas en los comentarios aquí abajo en nuestro canal de YouTube También podés decirnos qué bandas querés ver recomendarnos un video a quién te gustaría que entrevistemos o lo que te parezca San Dave el quinteto con base en Brooklyn New York United States of America que mezcla de manera experta el reggae con el blues y el soul está de estreno con Jump and Dance Salta y Baile acompañados por la voz de la superestrella jamaiquina Lutan Faya San Dave es un testimonio del poder de la inclusión la diversidad y la unidad su música y su comunidad se unen en torno al concepto de que somos más fuertes cuando personas de diferentes orígenes trabajan en busca de un objetivo común y por un cambio positivo por su parte Anthony Martin más conocido como Lutan Faya es un músico y cantante que forma parte de la congregación Bobo Shanti te tiro un dato Lutan Faya estudió arquitectura en la facultad de tecnología de Jamaica y además jugó al fútbol profesionalmente así que lo dejamos con San Dave y Lutan Faya haciendo Jump and Dance aquí en Somos Pelagatos ¡Suscríbete! Lutan Faya ¡Suscríbete! 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 Pumple up the speakers and make you believers in good vibes again Bump up the speakers and make you believers in good vibes again Oh yeah Bump up the speakers and make you believers in good vibes again Waa-ha-ha Waa-ha-ha Hay sonido positivo Hay reggae music en el aire Pelagatos Somos Pelagatos Pelagatos Disfrutamos de Sundab junto a Lut and Fire haciendo Jump and Dance Y te cuento que ahí atrás estamos viendo el show en vivo del Club Pelagatos Del primer Club Pelagatos de la Fiesta de fin de año del año pasado justamente Ahí estamos viendo en combinación a Chris Roots junto a Ray y los guardianes de Gregory en el escenario palermitano de Lucille Puedes ver este show completo con 15 cantantes invitados y gratis en nuestro canal de YouTube Así que no te lo pierdas está buenísimo, alto material, gran sonido gracias a Pedra Ritz y edición de Mighty Ritz Pero seguimos con más Reggae Ritz Ahora nos volvemos para la República Argentina Nos está esperando Gaspar Ohm Cantante argentino de Cava de la ciudad autónoma de Buenos Aires Nacido en el año 77 Y ya cuando iba a la secundaria formó los umbandas con quienes tocó más de mil veces en vivo Para el año 2013 se lanzó como solista Hoy te presentamos esta combinación entre Gaspar Ohm y Fidel Nadal Que se llama Seguirla Fidel Nadal líder de Todos Tus Muertos De Lumumba, Mano Negra Arrancó hace mil años con el punk Ahora está en el reggae La cumbia 420 Está por todos lados Fidel Nadal está en la cresta de la ola Se puede decir en esta combinación también con Gaspar Ohm Y esta canción que se llama Seguirla Donde aquí somos pelagatos King Kong y Godzilla Los primeros de la fila Gaspar Ohm Fidel Que siga, que siga Solo quiero seguir la amor Solo quiero seguir la amor Pero yo solo quiero seguir la amor Si me das tu mano yo te doy mi vida Solo quiero seguir la amor Solo quiero seguir la amor Pero yo solo quiero seguir la amor Si me das yo te doy Todo lo que estaba en el papel Lo prendimos fuego, ahora no se ve Todo lo que estaba en el contrato Era letra chica porque no quedó la miel Ahora cae la ficha que la vida es corta Que si estamos juntos los demás no importa Lo que está tiempo de mirar atrás Yo por tu cariño me pongo cualquier disfraz Solo quiero seguir la amor Solo quiero seguir la amor Pero yo solo quiero seguir la amor Si me das tu mano yo te doy mi vida Solo quiero seguir la amor Solo quiero seguir la amor Pero yo solo quiero seguir la amor Si me das yo te doy mi vida Fuimos remanija hasta el monoblock Mientras de Carpusa te tiraste un tiktok Llevabas en la heladerita una kilmesbok Y para bajonear tenias un chocolate block Ahora no se acuerda y me desconoce Cuando arrancabamos caravana hasta las 12 Tirábamos vueltas fotos, tirábamos vueltas poses Estábamos re bien escuchando ya mi supose Solo quiero seguir la amor Solo quiero seguir la amor Pero yo solo quiero seguir la amor Si me das tu mano yo te doy mi vida Solo quiero seguir la amor Solo quiero seguir la amor Pero yo solo quiero seguir la amor Si me das yo te doy Ahora yo te explico como es La escorcha de un clico si no tenes humo eh Acordate cuando se ponía contra la pared Cuando en el baile ya se hacía más de las tres Se picaba y no apio estábamos re cheto Sacando los gatos que ponían cara de acheto Se picó el bailongo pero siempre con respeto Acá sigue la farra y eso yo te lo prometo Ya estamos en esta La semilla de los ochenta Muchos años perdí la cuenta No duermo la siesta Dale hay que pagar la renta Pero el alma no está en venta De la tierra de cartel Buenos Aires aquí le creen La cosa se pone de hola con el pinche infidel No le tengo miedo el tiempo no lo puede detener Que esto sea para siempre que sea eterno como el tren Solo quiero seguir la amor Solo quiero seguir la amor Pero yo solo quiero seguir la amor Si me das tu mano yo te doy mi vida Solo quiero seguir la amor Solo quiero seguir la amor Pero yo solo quiero seguir la amor Si me das yo te doy Track cuatro El mayor apóstol rasta evangeliza el mundo Bob Marley El hechicero de Jehová Su destino representa una de las formas más trascendentes de pasar por la tierra Su sola imagen es un icono de libertad al que siempre se quiere volver Como una especie de talismán para hacer frente a cualquier abuso Palabra de Bob Rastafari La mística de Bob Marley Nuevo libro Que conseguís en tienda.pelagatos.com.ar Así como también leís tanto que contar la historia oral de Bob Marley O nuestras gorras O también el mate El chopcito Hay de todo Tienda.pelagatos.com.ar Comprando en la tienda nos ayudas a seguir adelante amplificando el mensaje del reggae music Toma ¿Querés uno? Después me lo traen feliz Ahora continuamos con más música Y tenemos una combinación hermosísima y súper original La Bomba de Tiempo Una de las agrupaciones de percusión más importantes de la República Argentina Si no la más que improvisan todo con señas Ya lo vieron más de 5 millones de personas Los lunes se siguen presentando en el Centro Cultural Conex Increíble Se van turnando los distintos directores Y con más de 70 señas van improvisando todo el tiempo Es una locura En esta ocasión van a combinar con Mimi Maura Ella, nacida en San Juan, Puerto Rico Hija del cantautor Mike Acevedo Y criada en San Juan, Puerto Rico y también en Chicago Conoció a mediados de los años 90 a Sergio Rotman, saxofonista de los fabulosos Cadillacs Y se vino a vivir a la Argentina Así que tenemos la suerte de tenerla entre nosotros a la gran Mimi Maura Y en este caso encima junto a la Bomba de Tiempo Así que los dejo con la Bomba de Tiempo Mimi Maura haciendo Loisa Aldea Aquí en Somos Pelagatos El camino que me ha visto amarte La razón para existir La razón para existir Arena roja y espuma blanca Buscando motivos para vivir Y lo hizo alvear, paraíso en la tierra. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Por qué? Llegaron antes de viajar hacia Marte, la cruz asesina, la excusa y la fe, el hierro sobre la cabeza del hombre, buscando motivos para vivir. Y lo hizo alvear, paraíso en la tierra. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Temporal, temporal, allá viene el temporal Temporal, temporal, allá viene el temporal ¿Qué será del vivo y qué? Cuando llegue el temporal ¿Qué será del vivo y qué? Cuando llegue el temporal ¿Por qué? Ah, ah, ah 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 Ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Ah, ah, ah, ah! Disfrutamos de la bomba de tiempo y mi misma obra haciendo Loiza Aldea y ahora para cerrar el programa primero me voy a despedir aquí el negro alvarez arroba negro alvarez y en instagram en cámara luces sonido y poder el pelacar lucho por supuesto producción creativa de fer.zarza y edición de mighty roots para cerrar el programa vamos a ir para united states allí nos espera juan carlos guardiola no es pep guardiola no es el técnico del manchester city no 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 él es johnny dread nació en filadelfia en eeuu ya que sus padres cubanos escaparon en el año 61 hacia la tierra prometida más o menos no johnny se sumergió en la escena de la música y rasta a fines de los años 80 en el 86 formó un grupo llamado copacetic en la banda tocaba un medio hermano de bob marley anthony booker hijo de sedela booker la madre de bob marley y la pareja que tuvo muchísimos años sedela en eeuu hasta que bob murió y ahí se volvió a jamaica y se hizo cargo de las empresas de su hijo y peleándose con rita muy interesante estuve leyendo tengo que seguir leyendo al respecto porque parece que las dos se autoproclamaron las reinas del reggae y bueno se pelearon bastante por las empresas y los millones de su hijo y de su dorima durante los últimos años johnny dread ha paseado o sea aventurado con su música por todo américa incluso volviendo a tocar a su amada isla cuba hace unos años atrás hace poquito viajó etiopía y pudo cumplir su sueño de conocer la tierra prometida para los rastas acompañado por la banda salem pudo tocar en la capital de etiopía adis abeba y luego en kenia con la banda roots connection hoy para cerrar este hermoso programa te presentamos su clip vision grabado en etiopía así que te dejamos con johnny dread haciendo vision aquí en somos pelagatos y nosotros nos vemos en la próxima gracias long time i don't play like this players different when you pray here you know it feels like my prayers are heard me bueno me ¡Suscríbete! 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 Fundación La visión es celebración Rastamon Vibration Ay, sonido positivo Pelagatos